Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de Marketing Media Pro. Últimamente hemos visto muchas noticias de influencers que le cierran cuentas por extrañas razones, supuestamente. Por ejemplo, lo que es Luisa Castro, Gina Calderón y últimamente Aida Merlano. ¿Qué está pasando? ¿Acaso a todos los influencers le están cerrando las cuentas? ¿Por qué se las cierran? ¿Qué hay detrás de todo esto? Analizaremos un poco cuáles son estas políticas y por qué exactamente ellos están incumpliéndolas. Comencemos. Como hablamos anteriormente en el vídeo de la liendra, Instagram tiene unas políticas de uso. Claramente, si tú violas estas políticas de uso, ellos te dan unos avisos y si tú no los cumples, obviamente te terminan cerrando la cuenta. Como eso lo vimos en un vídeo anterior, arriba les voy a dejar el link donde hablamos completamente a detalle de todas estas políticas de uso. Acá voy a posponerlas rápidamente para que tengamos en cuenta cuáles son. Para este vídeo, vamos a enfocarnos sólo en una política que es probablemente la más importante y es la de concursos y giveaways. Desde 2019, Instagram se ha vuelto más severo con este tipo de comportamientos que para ellos son spam o crecimiento inorgánico. La idea de todo esto es que ellos quieren proteger su comunidad. Entonces, para proteger su comunidad, desde 2019 ellos han tomado sanciones más severas para tipos de comportamiento como seguir gentes en masa, comentarios en masa también, de cuentas. En estos concursos, ellos lo que hacen es garantizar unos seguidores por unos cupos. Entonces, obviamente, ese movimiento ilegal de seguir de cuentas siguiendo cuentas y de comentarios y todo esto, claramente Instagram los detecta. Y pues, en la práctica, yo diría que la que ellos más sancionan y por la que ellos más buscan a la gente para acabarles las cuentas. Entonces, si algo en común tienen la Aliendra, Aida Merlano, todos estos influencers, es que en su modelo de negocios, lo principal son estos giveaways. O sea, la principal entrada son estos giveaways en los que ellos garantizan entre 100 mil, 200 mil seguidores, que son un montón de seguidores, por un cupo que están aproximadamente entre 9 y 12 millones de pesos. Entonces, ellos con 100 cupos se hacen un montón de dinero y pues están haciendo que la gente siga y siga en masa a muchísimas cuentas. Obviamente, este movimiento a largo plazo Instagram no tiene que haber detectado. Claramente, ellos ya fichan estas cuentas por comportamientos ilegales. A ellos, obviamente, también les molesta si hay desnudos, si hay otro tipo de cosas, pero lo principal es eso. Entonces, todas estas cuentas, si no cambian ese modelo de negocio, de los giveaways y de seguir en masa y todo estos cuentos, cada vez Instagram se pondrá un poco más pesado, por decirlo así. Se pondrá más estricto y terminará cerrando muchísimas más cuentas. Entonces, no es como que haya algún tipo de persecución ni nada por el estilo, sino que estas cuentas sí están fichadas. O sea, estas personas que incumplen sobre todo con el tema de vender comunidad, esa gente sí queda fichada, por decirlo así. Y obviamente, estos influencers no son santos, viven de la polémica y pues pareciera que ellos sintieran que esa cuenta es de ellos. Y la cuenta no es de ellos, es una cuenta de Instagram. Tú no tienes una cuenta, o sea, tú la usas y está prestada, pero el día en que tú incumplas o que Instagram considere que está fallando o que por algún motivo te la cierran, te la cierran. Es una cuenta prestada. Entonces, tú no deberías jugar si es tu día a día, eso vives, con eso has crecido, con eso has hecho dinero, en el caso de vender comunidad. Entonces, tú no puedes darte el lujo de entonces hacer desnudos, ser controversial y tal, porque obviamente ya tú estás fichado, ya tú has incumplido y si sigues incumpliendo, lo más probable es que no la recupere. Miren el caso de la Aliendra. Ya ha pasado el tiempo y no creo que la recupere porque él juraba que su cuenta de Instagram es de él. Y no, no es tuya, Aliendra. La cuenta de Instagram es de Instagram. Y si tú violas lo que para Instagram es intocable, como vender comunidad, no vas a recuperarla. No creas que fue que te la cerraron por por los desnudos, por que te demandaron, te denunció la gente por tocar temas. No, o sea, los incumpliste y todo, pero te lo cerraron realmente porque tú estás vendiendo comunidad y estás lucrándote y haciendo algo que es ilegal para Instagram. Los influencers deben entender que esas cuentas son prestadas y deben cumplir las normas. Y la principal, como les decía, es esta. El tema de crear comunidad, de vender seguidores, por decirlo así, es lo que más sanciona. Entonces, en un futuro, lo más probable es que hagamos más influencers a los cuales les cierran cuentas, a los cuales se quejan. Ellos ya andan todo el tiempo diciendo que sigan mi cuenta alterna, sigan mi cuenta alterna y tal, porque saben que están incumpliendo y que van a seguir incumpliendo porque eso es lo que más es el contenido que a ellos les va bien. La polémica, lo que más le mueve. Instagram se ha vuelto más severo. Yo espero que con el tiempo sea aún más severo y lo más probable es que a cualquiera nos puedan cerrar la cuenta si no estamos haciendo las cosas bien según Instagram. Es un poco dictatorial, pero a la larga no podemos hacer nada. Díganme ustedes qué opinan de este tema. Les van a cerrar la cuenta a todos porque la mayoría de los influencers, o al menos en Colombia, viven de la polémica y de estos giveaways. Entonces, si se les acaba, qué va a pasar con ellos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.